En este tutorial vamos a conocer una herramienta que nos va a ayudar a generar gráficos para todas nuestras redes sociales En este video te voy a mostrar una herramienta que trabaja directamente en la nube Esto quiere decir que no vamos a instalar ningún tipo de programa Y con esta herramienta vamos a generar gráficos profesionales de una manera rápida, muy sencilla Y sobre todo no necesitas tener ningún tipo de conocimiento de programas de edición de imágenes Para comenzar vamos a abrir nuestro navegador web En esta ocasión estoy utilizando Google Chrome y nos dirigimos al sitio web designer.com En la descripción del video está la liga para que te lleve directamente a este sitio en donde vamos a trabajar De entrada tenemos que registrarnos, lo podemos hacer rápidamente desde nuestra cuenta de Facebook o con nuestra cuenta de Google Y una vez que nos registramos nos da la bienvenida con esta pantalla Como ya se los había mencionado esta herramienta está enfocada para realizar diseños, gráficos, imágenes, fotografías Exclusivamente para redes sociales Aquí nos muestra que podemos crear un proyecto para Twitter, Pinterest, Instagram, Instagram Stories Tenemos aquí Facebook Vean que aquí también podemos realizar las miniaturas para los videos de YouTube Dando clic aquí podemos crear nuestras portadas para nuestros videos Un poco más abajo nos muestra plantillas que podemos utilizar para las portadas de nuestras redes sociales Por ejemplo aquí tenemos para el header de YouTube, de Twitter, de Facebook Tenemos muchísimas plantillas que nos van a ayudar a crear gráficos para todo lo que te puedas imaginar relacionado con redes sociales En esta ocasión voy a utilizar Collage Vamos a crear rápidamente un Collage de imágenes Y vean que nos muestra diferentes plantillas con las que podemos trabajar Estas plantillas ya están optimizadas para poder crear el gráfico que nosotros estamos buscando Hay algunas que son de paga obviamente Pero también hay muchas otras que las podemos utilizar de manera gratuita Me gusta este template, muy básico, cuatro imágenes nada más Y aquí ya me está cargando la interfaz gráfica en la que voy a trabajar Recuerden que algo muy interesante es que no estoy instalando ningún tipo de programa en mi computadora Todo lo estoy haciendo en mi navegador web con una conexión a internet Aquí yo puedo comenzar a modificar los elementos que me muestra esta plantilla Aquí tenemos una capa de texto Yo la puedo mover a donde más me convenga De la misma manera la puedo rotar Y estos elementos que están aquí también los puedo modificar Seleccionando el texto yo puedo cambiar la tipografía Vean que tenemos muchísimos tipos de letra También le podemos modificar el tamaño Obviamente el color Y lo que hace cualquier procesador de texto Hacerlas negritas, itálicas, subrayarlas, etc Aquí ya modificamos el texto Cambiamos la tipografía, el color y el tamaño En la parte izquierda hay una barra de herramientas Al darle clic en el botón buscar nos da estas opciones Aquí por ejemplo podemos buscar cualquier palabra Casa y nos da la opción de buscarlo directamente en la base de datos de esta herramienta O vean que también podemos hacerlo directamente en las imágenes de Google Puedes seleccionar esto y vean que me comienza a mostrar todo lo que está relacionado en las imágenes de Google Con casa, de esta manera yo ya tengo un catálogo enorme para poder trabajar con imágenes Que están directamente en la web Y que solamente seleccionándola y arrastrándola a mi proyecto Ya puedo hacer uso de ella Vamos a la parte de templates Y aquí me va a mostrar lo que ya habíamos visto antes Las plantillas con las que puedo trabajar La puedo sustituir si esta no me gustó O puedo seleccionar otra Ahora vamos a las imágenes También podemos utilizar fotografías o imágenes de nuestros álbums de Facebook Nuestras páginas de Facebook Instagram, Flickr y la nube de Dropbox Por ejemplo le doy clic a Instagram y me va a pedir el acceso Para que vaya directamente a todas las fotografías que tengo en esta red social Y me va a permitir traerlas aquí para poder trabajarlas o modificarlas Lo voy a cerrar, en este momento no quiero hacerlo de esta manera Porque mis fotografías las tengo almacenadas en mi computadora Para agregar una fotografía desde aquí Le voy a dar clic al botón Upload Para subir una imagen me abre el explorador de Windows Y aquí voy a seleccionar la foto que quiero agregar Por ejemplo aquí tengo una de pontón La selecciono y le doy clic en abrir Lo único que tengo que hacer para utilizar esta fotografía es arrastrarla y soltarla Le doy clic, la arrastro Y vean que al colocarla en alguno de estos recuadros Me la está sustituyendo Quiero que esta fotografía de pontón vaya aquí La arrastro y vean que no tuve que hacer nada más La fotografía se recortó automáticamente Y adoptó la forma con las medidas exactas de la imagen que estaba anteriormente Vamos a agregar otra imagen Aquí tenemos esta de Dani La selecciono, doy clic en abrir La carga Y ahora la voy a arrastrar aquí Voy a agregar una última Aquí tenemos a Susana La acaba de cargar y la arrastro Dando clic en cualquier foto Tenemos la opción de reposicionar la foto Por el momento no lo voy a hacer Así me gusta a mí Pero también podemos agregar filtros Vean que me carga esta pequeña galería de filtros Que se le pueden aplicar directamente a la fotografía Pero si vamos a la pestaña avanzado Podemos modificar el color, el brillo, la saturación, el contraste E incluso podemos agregar un pequeño desenfoque a la imagen Vamos a aplicarle un filtro Este escala de grises Se lo aplicamos Y la fotografía ya cambió Ahora vamos al apartado de texto En esta parte nos muestra diferentes plantillas de textos Selecciono el que más me guste Simplemente lo arrastro y lo suelto Y ya está aplicado a mi diseño Obviamente también puedo modificar la tipografía El tamaño y el texto Que es lo que quiero que diga En la siguiente pestaña o icono Tenemos más herramientas Que nos van a ayudar a complementar nuestro collage Tenemos texturas Aquí tenemos puntos, papeles, madera También tenemos stickers que nos van a ayudar a enriquecer nuestro diseño Vean, tenemos muchísimos con los que podemos trabajar Tenemos formas ya prediseñadas Por ejemplo aquí algunas flechas Notas musicales, por ejemplo Aquí también las tenemos Tenemos algunas mallas Esto es para realizar composiciones fotográficas Y por supuesto tenemos la opción de dibujar De trazar con nuestra mano Selecciono la pluma Y comienzo a trazar sobre el diseño Obviamente puedo modificar el tamaño Y la forma de nuestro pincel A grandes rasgos Esta es la manera en como podemos trabajar un collage Con esta herramienta Sin la necesidad de tener conocimientos En programas de edición de fotografía Y obviamente no hay necesidad de instalar ningún tipo de programa Pero los invito a que exploren todos los templates que nos brinda Para poder crear gráficos para todas las redes sociales Créanme que va a cubrir todas sus necesidades Por último voy a darle clic en el botón descargar Y aquí le vamos a indicar Cómo queremos descargar nuestra imagen o nuestro collage Lo podemos descargar en formato JPG, PNG o en PDF A mí me gusta JPG Lo descargo Me dijo que iba a pesar aproximadamente 3 megas Pero también podemos compartirlo directamente en cualquier red social Una vez que descargaste la imagen Aquí la tengo Ya la descargo La voy a abrir Y ahí ya tenemos el collage terminado Listo para ser publicado en cualquiera de nuestras redes sociales Y ahora que ya sabes cómo manejar esta herramienta en la nube Te recomiendo que lo pongas en práctica Y le saques el mayor provecho Te recuerdo que en la descripción del video Está el link para que utilices esta herramienta Si tienes alguna duda Escríbeme en Twitter en arroba guión bajo keyframe Mi nombre es Luis Alberto Y nos vemos el próximo domingo Con un nuevo tutorial ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!